Las únicas formas de ganar tu millón de dólares Legal, que te toque la lotería o por una herencia Fin Pero también puedes jugar y encontrar el corazón premiado pulsando en los corazones para que se abran Cuando lo encuentres, supera las dos pruebas siguientes Sin sorteos Está jugando mucha gente Pincha ya en la descripción y comparte para tener más posibilidades de completar las pruebas Date prisa, apúrate ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!